MOTOSERVICIO MORALES MOTOSERVICIO MORALES MOTOSERVICIO MORALES Hola mis amigos, bienvenidos a un video mas de su taller motoservicio morales día de hoy nos encontramos con un video nuevo para todos ustedes ahí tenemos mucho contenido para todos ustedes 2023 así es de que si no están suscritos al canal por favor suscríbanse al canal de motoservicio morales para mucho contenido y así de esa manera que sigan aumentando sus conocimientos acerca de la mecánica en general bueno como les decía amigos, acá tenemos una moto, es una CR2 210 de la marca Freedom así es de que tenemos un problema con esta moto, que el tablero amigos se está apagando pues nos cuenta el dueño que cuando va en marcha amigos y pasa entre piedras o hoyos pues nos dice que el tablero se le apaga el tablero se le apaga amigos, de repente se apaga la moto también y pues vamos a revisar acá los componentes vamos a desmontar la cara vamos a quitar el tablero y para revisar acá amigos porque pueden observar ustedes acá como se va a apagar la luz ahorita amigos al mover esto de acá pueden ver al mover la llave amigos se ve que tiende a apagarse la luz del tablero pueden observar ustedes ahí pueden observar como que tuviera un corto o algo entonces vamos a desmontar todo y vamos a revisar amigos y vamos a ir viendo paso por paso y les vamos a ir contando amigos para que ustedes sepan amigos de esta experiencia y así pues si a ustedes les pasa algún caso igual pues puedan saber ustedes más o menos donde está el problema y encontrarlo y solucionarlo desde que vamos a sacar el elemento que esté mal o dañado y vamos a revisar y si hay que cambiar algo pues lo cambiamos desde que quédense en el video hasta el final bueno amigos ya hemos identificado el problema y pues el problema amigos va a ser este switch que es el switch que hemos quitado acá está el switch amigos que hemos quitado este está dañado amigos como pueden observar ustedes en la parte de en medio les voy a mover amigos acá con una mano en la parte de en medio no sé si se puede ver ahí que tiene un juego amigos la llave se mueve bastante no se puede ver pero la llave se mueve bastante amigos tiene juego en medio y ese juego pues hace que que cierta el contacto amigos que encienda y se apague pues hemos decidido quitar este switch también no solo por eso amigos no solo porque se estaba apagando el tablero sino que también pueden observar ustedes ahí es de que cuando le damos o activamos el switch ahorita les voy a enseñar amigos ahí pues el switch ahí pues el switch está el switch amigos está este puesto y lo cerramos y ahí sale la llave amigos pero cuando activamos el switch la llave ya no debería salir debería quedarse agarrada o sujeta amigos a lo que es el switch y no tiene por qué salirse la llave pero en este caso amigos la llave se suelta se sale y por eso amigos decidimos también cambiar este switch no solo porque estaba fallando amigos electrónicamente sino que también la llave se suelta amigos la llave se sale fácilmente fácilmente se queda tirada así es de que ya hemos comprado uno nuevo y ya lo tenemos colocado acá amigos se lo vamos a mostrar para que ustedes vean ya lo tenemos colocado acá y pues acá pueden observar ustedes el tablero que ahí está activado el switch y vamos a ver acá también el switch amigos que ahí dice en la parte activada amigos dice on ahí pueden observar y off es cerrar o apagar amigos el switch ya lo vamos a cerrar y se va a apagar el tablero ahí pueden observar que se apagó lo abrimos y está funcionando perfectamente bien incluso movemos el switch amigos con todo y llave y no se apaga amigos como se apagaba anteriormente como el otro switch que se apagaba se está apagando la luz del tablero y ahorita movemos bastante y no se apagan ahí pueden observar ustedes incluso amigos les vamos a dar starter para que ustedes puedan observar ahí que va a funcionar bien y ahí pueden observar ustedes amigos que enciende perfectamente bien vamos a encender otra vez la moto vamos a encender la moto que ya encendida perfectamente bien tocamos bocina y ahí estamos amigos realmente hemos encontrado el problema el causante del problema y gracias a dios amigos hemos encontrado también el switch lo fuimos a buscar lo encontramos este switch amigos para estas motos pues lo conseguimos ahí a un buen precio y bueno si quieren saber amigos a cuanto conseguí este switch pues no olviden dejarlo en los comentarios pueden preguntar en los comentarios o escribirnos directamente al whatsapp al mismo número 4248 5467 ahí pues le daremos toda la información amigos acerca de este switch que hemos comprado para esta moto freedom 210 amigos R2 así es de que ya hemos encontrado el problema como les decía y pues también el otro problema era que la llave se estafaba amigos ahorita hemos apagado el switch y ahí lógicamente si tiene que soltar la llave pero cuando el switch está activado ahí está activado entonces la llave no debe de soltar pues como les decía amigos cuando el switch está apagado la llave si se debe de soltar la vamos a sacar ahí pero cuando el switch está activado amigos la llave no debe salir como les decía no debe salir la llave ahí pueden observar que hemos agarrado acá vamos a agarrar solo la llave y el switch está colgando amigos y no se suelta miren pueden observar porque así debe ser amigos cuando el switch está en perfectas condiciones en perfecto estado la llave no se suelta amigos no debe de soltarse cuando el switch está activado así es de que ya les he enseñado amigos el problema que estaba dando esta motocicleta la marca freedom esta motocicleta pues el tablero se estaba apagando amigos porque el switch tenía un movimiento en lo que es el centro amigos acá y tenía mal contacto amigos si se estaba moviendo y otra cosa es de que la llave la soltaba también se desprendía la llave de una vez cuando el switch estaba activado de esta manera por eso procedimos a lo que es este reemplazarlo y ya tenemos el nuevo acá colocado así es de que no nos vamos a enseñar como como colocar todo de nuevo amigos los tornillos porque realmente eso es algo que a ustedes no les interesa amigos porque ustedes lo que realmente quieren saber es que vayamos directamente al grano cuando hacemos videos reales pues si les ha gustado el video amigos manita arriba ya les enseñé que el tablero quedó perfectamente bien enciende muy bien amigos ahí lo encendió otra vez y ahí lo apagamos y se mueve el switch movemos el switch y no se apaga ni se enciende amigos ahí está encendido lo movemos y no se apaga el tablero no se apaga como el otro movemos la llave en el centro tampoco se apaga amigos después nuestro bolsé así es amigos de que si les ha gustado el video manita arriba compartan con todos sus amigos y estamos ubicados como siempre en el sprint la guatemala para cualquier servicio siempre comunicarse el mismo número que acabo de dar al 4248-4667 por favor dejen su comentario dejen su pregunta en el comentario o pueden escribirnos al whatsapp como les había dicho manita arriba suscríbanse al canal los invitamos a todos ahí los que no están suscritos a que se suscriban al canal de motoservicios morales para aumentar sus conocimientos acerca de la mecánica en general esto es algo amigos que les va a dar a ustedes un ingreso extra y eso amigos no le caería mal a nadie amigos así es de que un ingreso extra que realmente es algo muy importante que ustedes pueden tener acerca o aparte de su trabajo amigos así es de que nos vemos con un próximo video nos vemos amigos hasta la próxima chau